Hola, muy buenas tardes queridos públicos televidentes. En este caso estamos haciendo un video reportaje aquí en la Feria del Libro. Veamos qué dicen los chicos y cómo va el progreso de esta Feria del Libro. Me parece muy importante la Feria del Libro, ya que aquí uno aprende diferentes cosas. Cada año es algo nuevo. Ya aquí en este año, como este año se está haciendo en la zona colonial, el año pasado, en años anteriores, se ha hecho siempre la Plaza de la Cultura. Entonces aquí podríamos apreciar diferentes personalidades visitando lo que es ya la zona colonial y sería ya pasando al ámbito de la Feria del Libro. Y podrían también conocer y tener su punto de vista sobre nuestra Feria del Libro que se celebra cada año. Me parece muy educativo y nos pone... es una gama de conocimiento y a través de la lectura podemos interpretar o escribir también nuestro propio libro. La Feria del Libro me parece interesante porque poder las generaciones presentes tener contacto con el libro de papel que, pudiéramos decir, presenta peligro de extinción porque todo ahora se hace tecnológicamente. Es muy bueno que los jóvenes, los niños tengan contacto con los libros para que lo aprecien y no sigan el ritmo que lleva o el ritmo en el que va. Y me gusta la Feria del Libro o lo que más me ha gustado es, siempre que he participado, el poder, como ya dije, estar en contacto con el libro físico. En el año pasado lo hicieron en otro sitio, entonces desde aquí es mi magistrado porque a veces como queremos comprar un libro, está muy lleno de la casilla, entonces tenemos que durar un largo tiempo para esperar. Estas fueron las respuestas de nuestros entrevistados. Espero les haya gustado y que también nos sigan en nuestras redes sociales como JSProduction en YouTube y en Instagram, el creativo 001. Para mí es un placer.